Si la gente presente hoy y siempre es señor Ya vine de donde andan Se me concede mi amor Saquen las chelas y suman este rumor Se me concede mi amor Saquen las chelas y suman este rumor Se me concede mi amor Saquen las chelas y suman este rumor Se me concede mi amor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!